El Ministerio Público está protestando porque está exigiendo el cumplimiento de la ley 194.04 que establece que al sistema de justicia se le debe otorgar el 4.10% del presupuesto nacional. Actualmente al Ministerio Público solamente se le está otorgando el 0.65%. A la Procuraduría le correspondería actualmente 8.200 millones de pesos. Únicamente se le está entregando 3.200. Las condiciones laborales en las que está trabajando el Ministerio Público no son dignas. Incluso cuando viene un usuario no tenemos dónde atenderlo. Viene un abogado y no tenemos dónde atenderlo. Tenemos que trabajar bajo hacinamiento. Aquí en San Cristóbal, por ejemplo, el Ministerio Público no tiene un lugar donde almorzar. El personal administrativo tampoco tiene un lugar donde almorzar. O sea, nosotros tenemos que comer dentro de la oficina. Entonces, una serie de situaciones que son injustas ante lo que establece la ley. Estamos simplemente exigiendo el cumplimiento de la ley 194.04. Se ha hecho una labor de concientización. Primero comenzamos por las redes sociales. Luego, varias instituciones nos dieron su apoyo como Participación Ciudadana, Finjus, los diferentes colegios de abogados, la prensa nos ha dado un apoyo grandísimo al movimiento. Obtuvimos respuesta del presidente de que se no iba a aumentar el presupuesto en abril. En ese momento, nosotros como movimiento, detuvimos lo que es nuestras protestas. Ya hoy, al ver que el presupuesto se va a mantener igual a como era el año pasado, nosotros entendemos que debemos de pasar a otra fase. Estamos hoy parando por tres horas.